Dos mujeres fueron asesinadas a balazos en medio de una brecha que conduce a la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas, Victoria. Una fuente informó que podrían tratarse de madre e hija, pero será confirmado hasta que los cuerpos sean reconocidos por sus familiares en el anfiteatro. El hallazgo se registró la noche del jueves, sobre el kilómetro 12.5 a la altura del ejido San Ignacio. Trascendió que las mujeres presentaban un impacto de bala en la cabeza y fueron localizadas sin vida sobre esa brecha. Trascendió que un hombre que caminaba por la zona encontró los cuerpos y dio aviso a las autoridades. Tras confirmar el hallazgo, elementos de la Policía Municipal dieron aviso a la Agencia Estatal de Investigaciones. Más tarde se sumaron policías estatales y elementos de servicios periciales quienes inspeccionaron la zona. Se estableció que en la brecha fueron localizados dos casquillos, por lo que se presume que las mujeres fueron asesinadas en ese lugar. Una de ellas tendría entre 35 a 40 años y la otra entre 15 a 20, por lo que se presume que pudieran ser madre e hija, situación que aún no se define. Un día antes del hallazgo, madre e hija fueron asesinadas cuando se encontraban a bordo de un vehículo en el exterior de un salón de belleza, en calles de la colonia Evolución, en Guadalupe. Imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario, Maite Villasana.